Esto es pa' la gente, la gente de barrio Esto es pa' la gente, la gente de barrio Esto es pa' la gente, la gente de barrio La gente que quiero, la gente que amo La que me hace vivir a diario No tenemos nada y juntos estamos con Siento que no puedo levantarme No tengo fuerza pa' seguir Su cariño me hace grande Me da la fuerza pa' vivir Presiona con fuerza mi alma Susurra a mi oído palabras de calma Pa' cuando no puedo con el peso que acumula mi espalda Cura mi karma, eso me basta Pa' estar atento al momento que suena la alarma Por ello me hago cien yardas con brasas los pies y al revés dando palmas Siento su cariño cuando termina el día y estoy todo al lado La semana entera se ha dado de pena Son todos problemas y salgo matado Todo el día currando y apenas me llega Si miro la cuenta el dinero ha volado La semana entera se ha dado de pena Y todo se me olvida si estoy a su lado Si lucho pues lucho en mi bando Si lucho termino ganando Y si no pues termino el partido partido en dos en mitad de este campo Estoy construyendo mis sueños que no estoy soñando A él yo le debo mi fe Calmando mi sed mientras canto Vivo en tu risa y me muero en tus llantos Veo la mamá tan triste La miro yo sé que por mí Me mira y ella me sonríe Se ría y siento mi corazón a ti Salgo de nuevo a la calle Me caigo y tú ya estás ahí Te tengo de cien de camelo hasta el aire que pasa por ti Siento que no puedo levantarme No tengo fuerza pa' seguir Su cariño me hace grande Me da la fuerza pa' vivir Siento que no puedo Ay, siento que no puedo Siento que no puedo levantarme Siento que no puedo Ay, siento que no puedo Me falta la fuerza pa' hablarte Me sobran las ganas de verte Te tengo, te siento y camelo hasta el aire que sale Así te tengo enfrente La vida se me hace un invierno El frío llega de repente Ya no se me hace eterno bajarme al infierno Si es con mi gente ¿Quieres joderme? Lo entiendo No importa, ya me basto yo Llevo media vida cayendo Y si caigo levanto y hago otra canción Ey, veme, ¿qué te parece? Le damos a otra canción No importa que digan Yo quiero sentir cada frase en mi corazón Siento que no puedo levantarme No tengo fuerza pa' seguir No tengo fuerza pa' seguir Su cariño me hace grande Me da la fuerza pa' vivir Siento que no puedo Ay, siento que no puedo Siento que no puedo levantarme Siento que no puedo Ay, siento que no puedo Siento que no puedo levantarme Ay, siento que no puedo levantarme Daniel Gracias por ver el video